yo 180 balas tú solo una escopeta está rayado en el cabrón es que el anterior no hemos gastado es que tenía solo dos puertas y es que el armario no tenía abierto el cabrón ahí no hemos ido a grifear bueno luego dentro ya es que por eso te digo que la mayoría tendrán dos puertas se le va a caer antes de que y más si las tienen en esto mira ahí delante veo una que es full madera pero igual eso es uno por uno no por lo menos que tenga piedra que le robamos piedra y un poquito escrabo algo algún compo que haya hecho barrileo y eso vamos a chequear de todos modos la mira 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 está mira está y hasta que rica huele de madera si piedra y puerta de madera yo iría por esta venga hay que ir con cuidado escucha ya pero la casa tiene como sí sí eso que son uno es jorge jorge espérate 1 2 3 4 4 puertas mínimo tiene esa casa bueno si son de madera no ya depende pero mira el helicóptero de esto bueno lo que queráis creo que va a tener cuatro puertas ya está hasta la mitad ahora le he tirado el drop a ver yo creo que todos sabemos que va a pasar la trampa de escopeta a otra vale bueno jorge tiene 200 balas o sea que si se no quiero volver con ellas cuidado cuidado fue a chaval porque estaba recargando si no me endiñabas vamos en orden acerrón y 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 Esa ha roto, no tiene nada eh Vamo vamo Buah esta todo vacio chaval, oye tiene gusitas Ojo tiene gusitas Olé olé olé, olé los caracoles 36 de scrap solo pero Bueno, mi pico de madera pero que buena ha sido ¿Y queda esto? Eh venga, a grifear aquí Si Ahora los 4 dentro Para que la F1 nos de a todos bien Voy Uy pues que es rápido eh el armario Si Me gustaría haberme llevado los hornos Si alguien tiene madera que salga con este Ian Santito también Aquí 3 es una fumada Pues salido si, si que salga uno Ya esta grifea entero, queda un hit Que Al menos algo de piedra tenía eh, para la casa no esta mal Buah Buah y madera Bastante madera tal, un poco mas Ah pero solo por la risa del circo del sol esta guapo Si 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 Coge Si 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 tenéis los El martillo Piga los dos Vamos a coger la madera que falta ahí Estoy, estoy No me queda sitio Ya se tira madera Ah los habéis cogido los hornos ya Esto Aquí no tenia mazo pues ya esta Vámonos Había uno por ahí Vámonos del tirón Mira yo voy full ya Eh La puerta esta No que es como el que tengo La puerta esta es de metal Esta creo que es madera No, no la coja, no la coja Si que es la misma que tenemos ya tío Ahora venimos a por esto No, es metal Si Suena a metal Es metal Es metal Es metal No rayes Si Si Es metal Vamos a dejar las cosas a casa Si si Vamos a dejar si Buah, vamos hasta arriba eh Mads Pues mira han tenia dos cosas pero mira Pues mira nh